Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo lo que vendría a ser la guía, el playthrough, el repaso de todo el nuevo golpe al raideo del Clacking Bell. Vamos a repasar todas las preparatorias, cómo iniciarlo, qué nos desbloquea, los pagos, aunque otro tip o consejo, todo lo que se pueda decir. Eso sí, prepárate que va a ser un vídeo algo largo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar un fuerte like en este vídeo si quieres ver más guías como este y con eso dicho, ¡empecemos! Es importante que sepas que para poder iniciar este golpe, primero tienes que dar una vuelta por los santos hasta que recibas una llamada de Vincent. Aquí veis que en directo a mí estaba esperando que me llamas el Vincent y después ya una vez te llama, te dice que ya puedes ir a la V del mapa, ya puedes ir a visitarlo en la estación de policía para iniciar todo lo que es este golpe. Vale, cosas importantes del golpe, si quieres lo puedes hacer solo o si no con un máximo de 4 jugadores, así que de 1 a 4 personas se puede hacer todo el golpe. Y lógicamente está para todas las plataformas, un consejo para todas estas preparatorias, etcétera, pillaros muchos blindajes y aperitivos, hazme caso que los vas a necesitar. Vamos con la primera preparatoria, vamos en el orden en concreto, ¿ok? También recordar que para hacer la primera misión vas a desbloquear el precio o el poder desbloquear para poder comprarte el interceptor de policía, ya que el coche, el búfalo de policía digamos, no se puede comprar sin hacer esta misión, la que es la caja B de Vincent. Aquí que tenemos que hacer, son misiones, veréis que son bastante sencillas. Esta es una misión de contacto, ten en cuenta que si mueres, da igual si mueres, al final tienes que rehacer todo. Las demás son preparatorias, pero esta es una misión típica de contacto, no mueras. Aquí es tan fácil como dirigirse a dos negocios de blanqueo de dinero, tenemos que entrar, robar el dinero de los negocios y ya está, así de sencillo. Afuera tendremos un par de guardias, los típicos así de las bandas, los matáis, tenéis que entrar, simplemente le dais a la flecha derecha, veréis una nueva animación de robar estas, bueno, literalmente unas lavadoras de dinero. En el A tendréis dos, lo que son dos lavadoras que tenéis que robar y en el B, en el negocio B tendréis tres. Todo eso vosotros llenar hasta que no podáis más. Y tenéis que estar bastante atento porque a unos guardias de repente o esos tipos de bandas te vienen, te hacen un acorralamiento y te matan. Y si te matan aquí tienes que rehacer todo lamentablemente, me ha pasado dos veces. Y aquí como veis en el negocio B tenemos tres que tenemos que robar y desde ahí ya se completa la misión. Pero es una bastante sencilla. Una vez lo llevas del escondite de Vincent ya se acepta como completa. Y que aquí ya tenemos desbloqueado para comprar el coche de policía. Ahora seguimos con la segunda preparatoria. Importante que sepas que para todas estas visiones siempre tienes que irte a la V del mapa, a la estación de policía. Esperar a que Vincent te llame, que a veces puede tardar un poquito en llamarte porque a veces se queda pillado. Yo aquí por ejemplo pensé que se me había bugueado porque no me llamaba. Vamos con la preparatoria número uno, allanamiento de morada. Ya cuando hagáis el golpe este veréis que lo más difícil honestamente son los NPCs que no paran de dispararte. Los de las bandas, los de Meriwede. Pero estas misiones como tal, el objetivo o el resumen de las misiones es bastante sencillo. Te lo marca muy bien, es muy básico. Aquí tenemos dos opciones en el mapa. Tenemos el Terrorbyte y luego tenemos el ordenador. Podemos ir a los dos. Yo voy al Terrorbyte primero para poder después obtener un dispositivo de hackeo. Así que también os lo recomiendo bastante. Os acercáis a la parte del Terrorbyte y de ahí tendréis que buscarlo en la parte de la zona del mapa. Cuando lo encuentres tendrás un par de drones que tendrás que eliminar. Vigila que te disparan, no son drones que no se nace nadie. Pensaba que se te quedaban quietos. Literalmente te disparan así que matarás a todos los drones que te aparezcan desde el Terrorbyte. Y ahora tenemos que robar este dispositivo de hackeo que nos irá bien porque para las misiones lo vamos a estar utilizando bastante. Ahora tenemos que buscar un portátil y un trabajador. Vincent nos va a mandar una foto. Tenéis que buscar, en mi caso fue un trabajador de Clocking Bell con una camiseta azul. Y lo encontré yo en la parte de la izquierda. Después de revisar un poquito por esta zona. Vigilar muy bien y fijaros muy bien en verdad en el interior de estas tiendas de aquí a la izquierda. En mí yo lo vi justamente que se estaba escondiendo. Y también encontré el ordenador al lado del personaje del trabajador. Literalmente al lado. De ahí ya robamos el portátil. Y ya está. Y completa. Nos perdemos la policía si es que tienes o si no. Nos encapamos de ese trabajador antes de que nos mate. Y listo. Pero esta segunda preparatoria o primera preparatoria, segunda misión, aquí no termina. Porque nos hará ir después a una zona del cartel. Donde tenemos que estar matando a un par más de guardias. Vigilar que son bastantes. Y podremos conducir el tren. Después de 10 años podemos conducir literalmente el tren. Muy simple. Conducís como si fuera un coche. Y antes de los semáforos os saldrá un circuito en el mapa. Tenéis que darle a la flecha derecha para con el dispositivo de hackeo. Hackear el semáforo para que el tren no se pare. Porque nos dicen que el tren tiene un freno de emergencia. Y si detecta un semáforo rojo se va a frenar automáticamente. Así que tienes que estar vigilando. A la que entre en la zona le das a la flecha derecha. Y se va automáticamente hackear esa zona. Aquí pueden ver estoy dentro. Le doy a la flecha derecha. Y la luz cambia a verde. Y el tren sigue sin ningún paro. Hacéis esto hasta que llegues a la otra parte del túnel. Y se completa la misión. Vamos con la tercera misión. Segunda preparatoria. Ahora nos toca la del armamento oculto. Vamos en el mismo orden. Luego también tenemos la de atraco y fuga. Pero de momento hacemos la preparatoria número 2 de armamento. Atentos en esta misión. Tenemos 3 puntos. A, B y C. No tienes que ir a todos. Ok. Cada armamento digamos. O cada punto tiene un tipo de armas especial. A son unas armas bastante mierda. B son unas armas ya medianas. Y C que son las mejores. Son las del Merry Weather. Que son el armamento tocho. El que quieres hacer para el golpe. Si quieres puedes ir a A o a B. O puedes ir a los 3 si quieres. Pero es importante que mínimo vayas a la del armamento del Merry Weather. La C. Porque ese es el mejor armamento para hacer el golpe. Lo más fácil, más rápido y mejores armas. Eso es lo que mencionamos hace un par de meses. Que ya va a estar llegando. Este tipo de arsenal que puedes escoger cual querías. Es ese de los Marabunta. Que honestamente te trae pues un soft fusil raro. Armas bastante baratas si quieres decirlo así. Y también tienes que robar en cada uno. Aparte de las armas. Una bolsa de equipo. Digamos que eso tiene más equipamiento. Que vas a estar utilizando en el golpe. Si solo quieres hacer uno vas a C. Lo robas y lo traes de vuelta aquí al escondite. Si quieres hacer más de un arsenal para luego escoger. Tienes que pillar el arsenal. Y también la bolsa. Llevarla al escondite. Y luego ir a por otro. Pero recuerda pillar las dos cosas. Tanto el lote de armas. Y también el lote de equipos. Son dos bolsas que están bastante cerca en la misma zona. Ahí entregamos. Y misión completada. Vigila los NPCs. Porque los de Merry Weather siempre vienen muy fuertes. Cuando entregues las armas. Tienes que abrir el celular. Dirigirte a mensajes. Y mandarle un mensaje a Vincent. Confirmando cual es el arsenal. Y cual es. Digamos el equipamiento que quieres utilizar. Los de Merry Weather son los mejores. Siguiente misión. Vamos con el del vehículo de huida. Preparatoria número 3. El de atraco y fuga. Esto como se hace. Es lo mismo. Tenemos un total de 3 vehículos. En el mapa. Que puedes escoger. Cual es el que quieres utilizar. Como vehículo de huida. Verás que Vincent te manda un mensaje. Diciendo en cada objetivo. A, B y C. Que vehículo hay. Así que puedes escoger. Tú directamente. Cual quieres. O si no. Puedes visitar los 3. Y robarte el que más te mole. Esto es lo mismo que la anterior preparatoria. Puedes robar solo un vehículo. Y entregarlo. O hacer los 3. Y al final. Puedes escoger. Cual de los 3. Vas a utilizar. Y esto es lo mismo que con lo de las armas. Si robas los 3. O 2 vehículos. Tienes que escoger. Mandándole un mensaje. Al Vincent. Desde el celular. Justamente cuando llegues a su. Escondite digamos. Escogiendo cual de los vehículos. O cual de las armas de antes. Por ejemplo. Quieres utilizar para el golpe final. Yo por ejemplo. Lo hice con la Terminus. Aunque al final. Utilicé mi vehículo personal. Pero bueno. Saqué los mensajes. Directamente selecciono. Canis Terminus. Y le doy a confirmar. Así Vincent sabe. Cual es el vehículo que vas a utilizar. Y desde ahí. Abandonamos la zona. Y misión completada. Recuerda que el líder. En ninguna de esas preparatorias. No van a pagar ninguna cosa. Si lo haces con amigos. Ayudantes. Por ejemplo. Van a estar recibiendo. Dinero por cada misión. Y van a estar recibiendo una bonificación. Para completar el golpe final. Pero el líder. No va a recibir nada. Hasta que no llegue el golpe final. Ya nos quedan pocas misiones. Ahora volvemos a llamar a Vincent. Y tenemos que hacer. La que es la última preparatoria. Digamos. Antes del golpe final. Que esta solamente es la más interesante. Y a la vez. No tiene complicaciones. Pero tienes que vigilar un poquito. Por donde vas. Pero eso si. Está bastante guapa. Y esta es la de Krimen desorganizado. La última preparatoria. Antes del golpe final. Ok. Esta misión. Como funciona. Yo las he hecho aquí en solitario. Veréis que tenéis que vigilar con las cámaras. Lo tenéis que hacer en sigilo. Porque esta misión. Porque es importante hacer en sigilo. Porque si no la haces en sigilo. Y te detectan por ejemplo. En el golpe final. Los guardias. Van a haber muchos más guardias. Y ya van a estar atentos. Esperando. Y sabiendo que alguien los va a atacar. Así que lo tenemos que hacer en sigilo. Bien sin que no pase nada. Para que en el golpe final. No haya ninguna sospecha. De que vaya a atacarle cualquier persona. Tenemos que encontrar el garaje. ¿Cómo se encuentra? Tenemos dos furgonetas. Tenemos que acercarnos. Flecha derecha para hackearlos. Y tenemos que localizar el garaje. Muy fácil. En una de las furgonetas. O en las dos mejor dicho. Cuando los mates. Soltan una bolsa. Y toda esa bolsa. Si quieres. Te puedes poner el traje de Clucking Bell. ¿Este traje de qué sirve? Es como un poco incógnita. Igualmente te van a pillar. Pero puedes permanecer. Dentro del radar de los enemigos. Un ratito más. Antes de que se enteren. Que no eres un trabajador. Yo hackeé uno. Robé directamente el outfit. Del Clucking Bell. Lo hackeé el otro. Que es muy fácil. Y a la que se bajan. Los matas. Y ya está. Y ya sabrás. Donde está el garaje. A la que vamos. Donde está el garaje. Directamente vamos para allá. Y tenemos que iniciar la parte sigilosa. Puedes disparar. Puedes utilizar cámaras. Por ejemplo. Yo en mi caso. A los guardia estos más lejanos. No los disparo. Les doy directamente un culatazo. Y ya está. Tenemos que desarmar cada furgón. Así les enseño como se hace. Por ejemplo. Esto nos lo petamos. Flecha derecha. Tenemos que después intervenir con los cables. Y así. Pues. Se revienta el camión. Hacer lo mismo con los cuatro que hay. Pero claro. Vigilar que hay un montón de guardias. Tienes que vigilar como si fuera esto. Callo Perico. Que ninguno detecte ningún cadáver. Que la cámara que está adelante. Tampoco vea ningún cadáver. Por ejemplo. Si no. Te van a detectar. Al final. Si en esta parte te detectan. No pasa nada. Porque igualmente lo puedes salvar. ¿Cómo se salva? Por ejemplo. Si después de esta misión. Que es lo que me pasó a mí. Por ejemplo. Te detecta ya sea una cámara. O un guardia aleatorio. O se te bogea. Que puede pasar mucho. No pasa nada. Porque ahora veréis. Que hay una sala especial. Donde puedes eliminar. El contenido de las cámaras. Así que. No habrá ninguna huella. Y nadie sabrá que has estado aquí. Aquí a la izquierda. Veis que me encuentro algún tipo de tarjetita. Me la llevo también un taladro. Para robar alguna cosa que está en las taquillas. En esta sala es donde está lo que dije. Aquí se te detectan. Que veréis que de aquí a un rato lo voy a utilizar. Le damos a la flecha derecha. Y esto va a estar borrando el contenido. O las imágenes de las cámaras. Directamente así. Aquí no ha pasado nada. Cuando tengas el taladro. Tendrás que forzar las taquillas. ¿Ok? Aquí matáis a los guardias. Y tenéis que abrir las taquillas. Hasta encontrar lo que es la tarjeta de seguridad. Al tener tarjeta de seguridad. Puedes parar. O si no. Después de pillar la tarjeta. Verás que te salgan logos de dinero en el mapa. Cada una de estas taquillas. Si tienes dinero tendrá mil dólares. Literalmente yo hice casi todas. Y me dieron solo cuatro mil dólares. Pero si quieres un poco extra. Puedes abrirlos todos. Pero ten en cuenta que el taladro suena. Y si te pillan. Tienes que borrar el contenido de las cámaras. Recuerda eso siempre. Aparte de esto. Sales y se completa la misión. Pero justamente antes de completarla. Al salir de esto. En vez de conducir tu coche normal. Te harán conducir un flatbed. Digamos con unas cajas de clacking bell. Hasta el escondite del Vincent. Ya está. Lo conduces tranquilamente. Y ahora sí que se completa la misión. Y pasamos con el golpe final. Después de un ratito. Vamos con la parte del golpe final. Esas preparatorias. Si sois un par de personas. Debería tardar bastante poco. Como 40, 45 minutos. Pero es normal. Si haciéndolo solo. Tarda más de una hora. Encima que es la primera vez. No sabes dónde ir. Cómo va. Es completamente normal. Una tengamos lo que es. Un poco de experiencia. Este golpe entero. Pero se hace fácilmente. En una hora. Una pena que en el golpe final. No se puede conducir el tren. Yo pensaba que sí. Pero es solo una cinemática. Que veréis que. Bueno ya está. Solo se conduce un ratito el tren. En la cinemática. Y listo. Aquí ponemos modo difícil. Compramos munición. Recomendado que pilléis también blindaje. Y ahora sí que sí. Vamos con la parte del golpe final. Y el comentario por encima. Para que veáis cada paso. Cómo se hace. Algún truquito. Dónde se encuentra esto. Lo otro. Ya que hay bastantas cosas. Para hacer en esta parte final. Vale. Aquí nos entran con la caja. Aquí puedes escoger. Si quieres hacerlo a la tuya. Si lo quieres hacer en sigilo. O si lo quieres hacer agresivo. Si lo haces agresivo. Te van a reventar todo. Sonarán las alarmas. Habrán un montón de guardias. Yo en mi caso. Prefiero entrar por forma de sigilo. ¿Ok? Aquí veis que nos entran con las cajas. Normal. Y aquí ahora saldremos nosotros. Con el arsenal. O el armamento. Digamos. Equipamiento. Que hayamos robado. Yo por ejemplo. Os hago como si fuera un Juggernaut. Porque hice la misión del Mercenarios. De Merriweather. Pero tú quizás. Tienes otro tipo de armamento puesto. Y también yo tenía una escopeta silenciada. Que fue perfecta para hacer este golpe. Al lado donde apareciste. Y veréis esto de aquí. Disparadlo. ¿Esto qué es? Esto es como vuestro pequeño armero. ¿Ok? Si lo abrimos. Os traerá una zona diferente afuera. ¿Dónde aquí? ¿Qué podéis hacer? Aquí puedes escoger. Si quieres cambiar de armamento. Es decir. Si en la preparatoria robaste. Dos arsenales. O dos armamentos. Aquí lo puedes cambiar. Si no te gusta el arma. O no te gusta lo que llevas de armamento. De buildaje. Lo puedes cambiar si quieres. Lo mismo que tienes un poco de salud. Tienes munición. Por ejemplo. En cada una de estas cajas. Tenéis una cosa indistinta. En esta primera sala. Matamos a los dos guardias que hay. Un pequeño hecho. Y tenemos que abrir el siguiente. Parte. La siguiente puerta. La abrimos disparando también. Vigilar aquí. Dejar que los guardias se muevan. Porque si disparáis a uno. Uno lo va a ver. El otro va a sonar la alarma. Y así se hace un follón. Darle un poco de tiempo. Para que cada uno se mueva un poquito. Y de ahí podéis matarlos. Fácilmente. Headshots. Nadie va a sonar nada. Nadie va a ver nada. Y lo hacéis todo en sigilo. Y perfecto. Una vez hayas limpiado ese pasillo. Ahora aquí podemos abrir. Lo que es esta zona especial. Tenéis que introducir la tarjeta. Eso nos entra digamos en un tipo de habitación. Porque aquí lo que tenemos que hacer ahora. Es ir a nuestra bolsa. Tenemos que llenar la bolsa con cocaína saqueada. Por ejemplo. Habréis visto en esta parte de aquí. Como hay un montón de coca. En esta como pequeño narcopiso. Añadido. Que han puesto aquí. Rubáis las cuatro o cinco cosas de coca que hay. No os va a llenar la bolsa. Pero bueno. Os va a ir bien para tener un poco de botín extra. Aquí matamos a los tres guardias que hay. Fácilmente. Robamos la coca. Como si fuera el callo perico. Y desde ahí. Volvemos arriba. En esta siguiente habitación. Matamos a estos guardias rápidamente. Y después tenemos que entrar. En la zona de almacenamiento de cocaína. Ok. Aquí tendréis también un par de cajas. Que tendréis que abrir. Pueden ver por ejemplo. Ahí mato a estos guardias. Para que no molesten. Y ahora sí. Entramos a la zona de cocaína. En esta sala. Después de matar a los guardias. Veréis que hay una palanca. Ok. A fondo por ejemplo. Aquí podéis ver. Que no me deja abrirlo. Te dice. No tienes el equipo necesario. Tienes que dirigirte al final. Y aquí podéis ver. Como hay una palanca. Encima de esta caja. Por ejemplo. No sé si a todo el mundo le sale la misma. Aquí tenéis la palanca. Y ahora sí que podéis ir caja por caja. Abriéndolas. Hasta encontrar la coca que hace falta. Ahora tocará ir para la oficina. Pero antes. Revisa. Porque en esta mesa de aquí. Es muy probable que encuentres. Las llaves del despacho. Recolétalas. Porque para el despacho. Sin eso. No las abres. Tendremos que matar un par más de guardias. Para llegar a esta oficina. Y aquí. Si recolectaste las llaves. Pues directamente podrás abrirlo. Y ya está. Si no encuentras las llaves. En esta ubicación lo demostré. Tienen que estar 100% en esa misma sala. Pero es muy probable que todo el mundo las tenga en el mismo lugar. Desde aquí tenemos que abrir lo que es el ordenador. Hackearlo. Digamos con nuestro dispositivo de huellas. Y ahora tendremos que. Aparte de hackear lo que solo hace solo el personaje. Tenemos que buscar. Utilizando el dispositivo de hackeo. Tenemos que buscar. El código de la caja fuerte. ¿Cómo se hace eso? Para utilizarlo. ¿Cómo funciona? Sacas el dial de armas. L1. Aquí tienes el dispositivo de hackeo. Es muy fácil. Ahora está en rojo. Se pondrán azul. Y las barras irán sumándose hasta arriba del todo. Cada vez que te acerques. Pues más y más y más. A un código. Digamos de la caja fuerte. Por ejemplo. Aquí se está poniendo en rojo. Aquí se pone en azul. Significa que está para la izquierda. Vamos acercando. Más y más y más. Hasta que. No se ponga en verde. Y cuando se ponga en verde. Ya tendrás una de las tres huellas. Digamos que hacen falta. Por ejemplo. Aquí no. Me acerco un poquito más por esta parte de aquí. Y podréis ver como en esta sala ya tenemos la primera parte de las tres que hace falta. Ya está. Aquí se pone en verde a la izquierda. Significando que tenemos número uno. Ya tenemos un código. Nos faltan dos códigos más. Es lo mismo. Vamos buscando hasta qué punto la señal se pone más azul. Y en la que está el tope. Se pondrá verde. Desbloqueándonos la segunda. Y después la tercera. Así de fácil. Podéis ver. Aquí lo muestro por si tenéis la misma. La segunda para mí estaba en esta ubicación. Y va un poco más por aquí. Y ya está. Número dos obtenida. Y ahora tenemos la tercera y la última también. Que es lo mismo. Irse acercando más y más y más. Y podéis ver que está en esta misma sala. Está bastante cerca. No os van a hacer ir muy lejos. Lo tendréis mayoritariamente en la parte esta de aquí de la cocina rara. Y aquí podéis ver como se pone en azul. Está muy cerca. Aquí también está muy, 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 muy cerca. Pero aún no lo detecta. Y aquí se pone justamente en verde también detectándonos la tercera huella. Ahora sí podemos entrar y robar el dinero de la caja fuerte. Importante. Lo que es el código de la caja fuerte. Lo tienes literalmente en la pantalla de este elemento. O esta cosa rara que hemos utilizado. Así que fíjate bien. Aquí ponemos el código. Robamos el dinero. Y ya está. Esa es la parte final del golpe. Así de sencillo. Hacemos la salida. Que sí o sí aparecerás con policía y guardias afuera esperándote. Y de ahí lo único que tienes que hacer es. O con el vehículo de huida. O con un vehículo personal. Si puedes pedirlo. Simplemente escaparte de la policía. Y entregarlo en la parte del escondite del Vincent. Yo estaba con el Terminus y de repente apareció mi coche que tenía. Mi coche personal que es el nuevo coche policía. Y dije pues bueno voy a llevarme este que es más rápido que el Terminus. Y ya está. Y llegué directamente al escondite. Y golpe completado. Completando este golpe vas a decir un total de 500.000 dólares. Más una bonificación de 250.000. Y esta semana otra bonificación de desafío semanal de 100.000 dólares. O siguiendo un total de 850.000 dólares. Si tienes un ayudante. Por primera vez que te ayuda tendrá una bonificación de 250.000. El ayudante más 50.000 dólares por completar el golpe final. Si quieres repetirlo. Como tal tienes un cooldown de una hora de la vida real. Así que yo por ejemplo lo completo a las 12. No puedo iniciar otro hasta la 1. Tienes una hora de tiempo de espera. Pero esto chicos y chicas es básicamente todo el repaso general de este golpe. Como queráis llamarlo. Espero que os haya servido un poquito útil. Si fue así pues no olvides apoyármelo con un like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y con eso dicho eso es todo por el vídeo del día de hoy. Un saludo, muchas gracias por ver. Y nos vemos como no en la próxima.